Vamos a volver al castellano y hablamos de nuevas importantísimas. Seguimos aprendiendo, son las 7 y 7 y seguimos aprendiendo sin cansancio, sin preocuparnos que el día ha sido largo. No, seguimos aprendiendo porque hay mucho que aprender. Entonces, las ONGs y las otras organizaciones y cómo pueden sacarle el provecho a ese mapa, cómo podemos conectar nuestras ONGs al mapa de Frena la Curva. Y para aprender en esto, que es muy importante y hay varias organizaciones que están escuchando, lógicamente hay aquí dos expertas. María Sández, experta en comunicación social, participación ciudadana. Chao María. Y luego Isabel Tamarit, que ha estado 14 años en el sector social, trabaja en Oxfam durante muchos años y es una emprendedora social y también una consultora. Tenéis 15 minutos en este taller para educarnos sobre cómo conectar la ONG o la organización al mapa de Frena la Curva. ¡Go! Gracias, Antonela. Vamos a intentar aprovechar bien estos 15 minutos. El objetivo de Isabel y el mío propio es que podamos aprovechar bien estos 15 minutos para esto, para que las organizaciones de acción social, que están dando servicios en el contexto de esta crisis, puedan entender qué es el mapa exactamente y en qué les puede estar ayudando a hacer mejor su trabajo, a tener más impacto social o a llegar a nuevos públicos con sus prestaciones de servicios en este marco. Para eso me gustaría empezar diciendo qué es el mapa, que ya lo tenemos muy claro, sobre todo después de haber escuchado la conversación anterior. Pero me gustaría empezar diciendo que el mapa es una herramienta para conectar personas en el marco de las nuevas necesidades de confinamiento, personas con personas con necesidades con personas dispuestas a ayudar. Surge de esa necesidad, de toda esa avalancha de energía, de iniciativas que se empezaron a poner en las primeras semanas en el foro de Actúa de Frena la Curva, se vio la necesidad de que muchas de esas iniciativas tenían que estar geolocalizadas para tener mayor impacto. El hecho de meterlas en una herramienta en la que en un solo vista se podía visibilizar la gente que necesitaba ayuda y la gente que estaba proponiendo esa ayuda, permitiría hacer ese matching de necesidades con proposiciones mucho más rápido y más ágilmente. Cuando nace el mapa, hay chinchetas verdes de personas que ofrecen su ayuda, hay chinchetas rojas de personas que tienen una necesidad concreta, y hay chinchetas naranjas de personas que la necesidad que ellos están subiendo no es suya propia, sino yo, por ejemplo, mi abuela está en otra ciudad, no quiero que salga a hacer la compra, pero quiero que alguien le pueda ayudar, yo no le puedo ayudar. Entonces, subo una chincheta y para proteger la vulnerabilidad de mi abuela o para permitirle acceder por la brecha digital a personas que no tienen internet o que no tienen las habilidades, hay la posibilidad de, con una chincheta naranja, hacer esa intermediación. Y al mismo tiempo están las chinchetas azules, que son las que se llamaba el servicio disponible. Las chinchetas azules visibilizaban en este mapa la cantidad de comercios, por ejemplo, que estaban variando sus horarios para adaptarlos a las necesidades de confinamiento, ofreciendo servicios específicos de, por ejemplo, entregas a domicilio para personas que no podían salir de su casa, etc. Surge también toda una oleada de farmacias de guardia en forma de chinchetas azules, porque era información muy útil que debería estar disponible para cuanta más gente mejor. Y surge también la visibilización de números de atención de servicios sociales de ayuntamientos o de instituciones públicas. Surgen un montón de chinchetas azules, que eran los funcionarios de guardia, que fueron personas que se organizaron con su conocimiento, porque son personas que trabajan en distintos niveles de la administración pública. Querían ponerlo a disposición de personas que tenían que realizar trámites administrativos, pero que, bueno, había que adaptarse a esa imposibilidad de moverse. Con todo esto, además, hay una oleada de chinchetas azules en forma de los grupos que se autoorganizan a nivel de los barrios, que surgen de las asociaciones de vecinos y que se convierten en grupos de apoyo mutuo. Estos grupos estaban realizando una ayuda muy importante de persona a persona, de una forma organizada, con sus grupos de WhatsApp, etc., pero el hecho de aparecer en el mapa permitía que más gente sabía que existiera y se pudiera sumar a esa ayuda o emitir sus peticiones. Con todo esto, nos dimos cuenta desde el equipo que faltaba un actor fundamental, que son las organizaciones de acción social, que son unas organizaciones acostumbradas a trabajar con colectivos vulnerables en nuestra sociedad, que están acostumbradas a dar servicios a unos colectivos con características muy específicas, que puede ser población con discapacidad, personas sin hogar, personas con problemas de adicciones, cuyas necesidades en el marco de esta crisis, de esta pandemia, podrían diferir de las del resto de la población. Y empezamos a buscar proactivamente a estas personas, a estas instituciones, para que vinieran al mapa, por su capacidad de generar un mayor impacto, porque llegaban estos públicos específicos vulnerables, pero también, por otro lado, estaban acostumbradas a trabajar con voluntariado. Y creíamos que era una manera muy interesante de acercar toda esta energía en forma de chinchetas verdes del mapa y de canalizarla, de alguna manera, si las organizaciones de acción social lo consideraban, de poder canalizarlo hacia un ejercicio de voluntariado un poco más estructurado a través de ellos. Con toda esta constatación, empezamos a hacer esta búsqueda proactiva de organizaciones y con un procedimiento muy sencillo, una toma de contacto, una presentación de la herramienta, un documento de preguntas y respuestas, un pequeño tutorial muy sencillo, y escuchando, estando muy a la escucha de las necesidades que cada organización tiene para poder proponerle cómo utilizar el mapa en función de esas necesidades. Y sobre todo, les decíamos, la herramienta es tuya, testéala, pruébala, mira cómo te sirve, si sí, si no, y cómo podemos utilizarla. Quiero decir que el mapa sigue evolucionando, porque evidentemente las necesidades van a seguir evolucionando, el mapa va a seguir estando ahí y las organizaciones sociales probablemente tengan que adaptar también los servicios a las nuevas necesidades que van a surgir con el desconfinamiento y posteriormente. Yo invito desde aquí a estas organizaciones a que incorporen este mapa a su reflexión, porque puede ser un elemento más que les puede estar ayudando, con el criterio de la versatilidad, saber que no hay una caja de herramientas a veces de cómo se utiliza el mapa, no hay un manual de instrucciones, sino que cada actor, cada organización puede explotar una funcionalidad u otra en función de lo que necesiten. Y aquí voy a dejar paso ya a Isabel, porque ella va a poder explicaros mucho mejor las distintas posibilidades y con ejemplos de lo que ella se está haciendo. Gracias, María. Y los ejemplos que también se te ocurran los vamos completando entre las dos. Como ha explicado María, tenemos ya estas organizaciones, os tenemos a vosotros, os habéis registrado en el mapa, existe un icono que está ahí abajo del mapa a la izquierda, que os animamos a que lo hagáis de esa manera para que luego podáis editar vuestras propias chinchetas. Y muchas veces nos preguntan, bueno, ya tenemos la chincheta azul, ¿y ahora qué? Ese es el siguiente paso. El siguiente paso realmente depende de vosotros, depende de cómo la herramienta del mapa de final a curva lo estéis incorporando, lo podáis incorporar dentro de vuestra operativa, cómo de útil os sea, cómo de tiempo tengáis para hacerlo. Pero a efectos de explicarlo, nosotros nos gusta hablar de tres niveles. Un primer nivel sería ese en el que la interactuación con el mapa tiene que ser de un bajo nivel, porque no existe a lo mejor la capacidad, todo lo que ha sido la emergencia y sobre todo hace dos semanas, cuando estaba absolutamente en el pico, pues hacía que muchísimas organizaciones estuviesen desbordadas. Sin embargo, situarse dentro del mapa es de por sí ya un aporte. Hay organizaciones que trabajan habitualmente con su colectivo, su colectivo los conoce, pero en una situación de confinamiento aparecen más personas, a lo mejor dentro de esas mismas necesidades que la organización está cubriendo y que no era consciente que tenía esta organización que se las puede resolver tan cerca. Os doy un ejemplo muy claro. Tenemos a la organización Cruz Roja, todos lo conocemos, todos sabemos del fantástico trabajo que hacen. Cruz Roja tiene 750, si no me equivoco, asambleas y sedes esparcidas en todo el mapa de España. Bien, esas 750 sedes se han convertido en 750 chinchetas azules en el mapa de Tren a la Curva. Y si bien sabemos todos qué hace la Cruz Roja, quizás no somos tan conscientes de si tenemos una sede a un kilómetro y medio o a dos kilómetros de distancia. Gracias al mapa, ahora eso se puede resolver. Hay un segundo nivel que es el que empieza ya a jugar un poquito más el mapa con la organización. Entra un poquito más en la operativa y la organización puede crear otro tipo de chinchetas. No solo el azul, que le representa a él, o a la organización, sino también chinchetas naranjas, que son aquellas de necesidades que la organización ha detectado, que no son las habituales a las cuales da respuesta y que, por tanto, dentro de su servicio habitual no puede hacerlo. Imaginaros que aparece una necesidad que está dentro de la familia de la persona a la que normalmente atienden, pongamos que es anciano, y que la necesidad que se está descubriendo es que tienen hijos que no están conectados, que no tienen buena conectividad con la escuela. ¿Qué puede hacer la organización? Bueno, el mapa da una opción para que a través de una chincheta naranja esa necesidad no se quede en tierra de nadie. Esa necesidad quede reflejada en el mapa y así otras organizaciones o personas a través de las chinchetas verdes puedan responder. Yo os voy a dar algunos ejemplos de cosas que nos han sucedido a nosotros. Yo soy parte de un grupo de apoyo mutuo, María ha hablado de ellos. Son grupos que están siendo muy activos y que el mapa se está relacionando de una forma muy ágil con ella. En este grupo nos relacionamos a través del WhatsApp, somos 950 voluntarios, y surgió la posibilidad de hacer una serie de batas. Había una persona que se dedica, es costurera, tenía el material y tenía la capacidad de hacerlo, pero necesitaba 20 voluntarios con 20 máquinas de coser. Y os podéis imaginar que eso no es tan fácil de conseguir en un colectivo de 150 por WhatsApp. ¿Qué es lo que hicimos? Creamos una chincheta naranja, la sacamos fuera y eso se tuvo la respuesta. También se pueden crear chinchetas verdes. A lo mejor la organización tiene otro tipo de servicios que le han venido, donación de material, donación de ordenadores, donación de mascarillas. Oye, ¿yo esto a quién lo reparto? ¿Quién sé que lo necesita o no? Hay la posibilidad de hacerlo también a través de esa chincheta naranja. Y más allá de todo eso, decimos a las organizaciones, ¿tienes todavía ganas de más? ¿Te quieres comprometer? ¿Quieres ser una organización de referencia, lo llamamos, dentro del mapa? ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, son esas organizaciones que con todo lo que os hemos explicado, esa interactuación que hacen con el mapa, además van a hacer una especie de mapeo de su zona. Van a estar atentos, van a estar mirando el mapa, una cierta frecuencia, una vez al día, dos veces al día, y van a estar mirando por si surgen más chinchetas rojas, necesidades directas o chinchetas naranjas, las que vienen por intermediación, que no pertenecen a la organización, por lo tanto no era consciente de tenerlas, pero están ahí, están en el barrio. Y mirarlas va a permitir saber si les puede dar respuesta. Y si no se le puede dar respuesta, a lo mejor conoce a alguien que lo puede hacer. Nuestro grupo de apoyo vimos que había en el barrio de al lado del nuestro, ya no nos correspondía, pero sobre todo por la distancia, que tenemos que guardar todos, había una necesidad que surgía de manera habitual de una persona anciana que necesitaba que le quise en la compra. Bueno, pues eso es ponerse en relación con el otro grupo de apoyo que cubre esa zona y decirle, oye, estar atentos aquí. Es una señora que no entra por nuestro canal habitual, pero que necesita también de vuestra ayuda. Bien, pasamos al tercer nivel. Este es el nivel ya top. Este nivel es en el que la organización, además de lo anterior, además de ser una organización de referencia, está dispuesta a hacer otro papel, que es el de ser monitor. Y ser monitor implica tener la facultad de poder estar revisando las chinchetas que se van creando, que están en una especie de limbo entre que las creas y se publican. Porque hay que revisar que no hay información, por ejemplo, peligrosa para alguien vulnerable. Bueno, esa labor que la hace un equipo dentro de Fren a la Curva, se cede, se delega, para esa porción de mapa que corresponde a la organización, a la propia organización que así lo pide. Así, de esta manera, la organización va a tener la capacidad de tener un dominio absoluto sobre esa zona. Y tenemos unos casos verdaderamente, bueno, tenemos muchos, tenemos muy bonitos, tenemos de organizaciones públicas, tenemos de organizaciones privadas. Tenemos el Ayuntamiento de Sirabella, que está en la Comunidad de Valencia, que a través del Departamento de Participación se puso en contacto con nosotros y está haciendo esa labor. Tenemos uno precioso, que es el de la Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca de Calatrava, en Castilla-La Mancha, que abarca 15 municipios y que está haciendo también esta labor. Y que además la está comunicando a través de las redes, animando a los ciudadanos a que aquellos que se quieran dar ayuda lo hagan a través de Verde. Que además hagan mapeo de su zona y pongan aquellas azules que son útiles, por ejemplo, las farmacias, por ejemplo, los comercios con las nuevas horas. Se va completando el mapa, se va rellenando. Tenemos varias asociaciones de vecinos que se han unido en Alcalá de Henares y están haciendo esta labor también de monitoreo en Alcalá de Henares. Es una especie de frena a la curva dentro de frena a la curva. Todas estas iniciativas, hacer de organización de referencia, aunque no hagas esta labor de monitor, pero sí de supervisión, o esta otra de monitoreo, etc., lo que va creando en el mapa es una especie de tejido de fondo que entre todos podemos lograr que nadie con necesidad se quede detrás. Bueno, estos son tres niveles que son tres formas de hablar. Existen mixtas de todos los tipos y colores porque al final la decisión de cuál es la forma de interactuar es vuestra, es de la organización. Y eso lo haréis en función de lo que os resulte útil. Os lo haréis en función de la propia operativa, de cómo la integráis como una herramienta más de gestión. Eso lo tenéis que resolver. Y si lo resolvéis y decidís que esta A es la opción, está bien visto. No tenemos nosotros en Fren a la Curva que autorizar, que validar. Solo en un caso tenemos que hacerlo. Y eso es cuando vosotros queréis los permisos de monitor, porque ahí os tenemos que dar unos permisos especiales. Bueno, con esto voy terminando. Solo os quiero comentar. Hay un email que se llama que es colabora.frenalacurva.net. Ese email tiene dos caras al final de él. Tiene muchas, pero dos que suelen estar siempre. Que es la de María y es la mía. En esa podéis comentar, podéis preguntar cualquier duda que tengáis y estaremos más que encantadas de poderos ayudar. Tenemos para aquellas organizaciones que quieran más un vídeo explicativo, un documento de preguntas frecuentes y después de todo eso organizamos reuniones, formaciones para poder aclarar dudas. Gracias. Gracias a vosotras. No sé si María, querías decir otra cosa más. Otros 30 segundos. Tengo nada que añadir. Estamos a dejar. ¿Quieres 30 segundos de regalo? Bonus. No tengo nada más que decir, solo que estamos realmente a disposición de las organizaciones para que puedan apropiarse del mapa y utilizarlo, porque el objetivo es maximizar el impacto social y entre todas podemos. Vale. Muchas gracias por esta labor que estáis haciendo, una labor pequeña, pero de enorme impacto. la idea que todas las sedes de la Cruz Roja pueden estar con una chincheta en este mapa es flipante, porque entonces me doy cuenta si de verdad esta gente está a mi lado o solo es una institución. Es extraordinario todas las capas que vamos descubriendo en este mapa que ha nacido en África durante un tiempo de crisis y que ha llegado hasta aquí, hasta Calatrava. Es extraordinario. Gracias, María. Gracias, Isabel. Gracias.